La distancia es solo una prueba, una prueba muy difícil que el destino en nuestro camino ha querido poner Pero de ahora en adelante, que cada esquina ve la casa Somos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Nada tienes que decir, el amor es libre, anda, vete, vuela ya Olías a mujer, lo presentí, que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué, me huellas en tu piel Doblemente condenado, esclavizado a tu recuerdo y sin poder borrarlo Ladrón de corazones, dime con qué permiso Te atreves a adueñarte de lo mío Te estoy amando, estoy llorando, soy tan feliz, estoy cantando ¿Por qué no me dices que estoy engañada, que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por la otra que quieres amar? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca, que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Hoy no estoy para nadie que moleste mis horas Que venga con historias de besos olvidados Ni quiero me interrumpan con falsas alegrías Hoy que quiero llorar Ese hombre que yo amo me engaña Ese hombre no es el mismo de ayer Vesta ni abraza ni busca quererme Como antes quererme hasta el amanecer Ese hombre no es el mismo de ayer